Ya estamos con Fernando Cursan, dirigente de la Confusan Regional y además de la AFAPS, Viña del Mar. Fernando, es un gusto poder conversar contigo, además para que nos aclares algunas dudas que puede tener la ciudadanía. Llevan en total cerca, hasta este día viernes, nueve días de movilización. El contexto es que producto de la deuda previsional y lo que consideran una poca respuesta de parte de la autoridad municipal frente a este y otros temas, ustedes tomaron esa decisión. El día lunes se reúnen en una asamblea, hay una oferta del municipio, fracasó el listback. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Carlos. Es bueno, decir claramente que esto se genera en base a un conflicto que nace del año pasado, el tema de la previsión, el no pago de la previsión, que ha creado un trastorno a todos los funcionarios, es una historia ya. La respuesta que ofreció siempre el municipio era de un listback, listback que nosotros decíamos que, ojo, que ya en el pasado el listback había generado conflictos, no había oferentes, que había que tener un plan B, plan B que nunca existió hasta ahora, hasta recién después, casi un año, donde los tres llamados al listback, los oferentes, no aparecieron. Bueno, y eso nos empujó claramente a decir primero que ya la palabra del municipio no era la que, entre comillas, le estaba entregando a los funcionarios con más certeza y claridad, sino que teníamos una situación más compleja. Pues bien, consideramos bastante curioso, por decir lo menos, que no se esté resolviendo dentro de la propuesta que nos presenta la alcaldía y la administración municipal, el pago de la previsión de los años 2021 y parte de 2022. Solamente se habla de este último trimestre del 2023. En ese escenario la gente está bastante más temerosa de que no se avance en lo que es la deuda en la práctica. Pues bien, nosotros también hemos dicho... Perdona, para colocarle números a esto, estamos hablando de más de diecisiete mil millones de pesos. Sí, sí, eso involucra a toda la corporación municipal. Ahí estamos hablando de educación, cementerio, administración central y salud. Claro, toda la deuda. En la práctica es una gran suma de dinero. En solamente salud estamos hablando de más de tres mil y fracción millones. En la práctica también hemos dicho que la multisindical, que ha crecido y se ha generado un espacio de participación de todos los gremios, es por lo mismo, avanzar en conjunto con un solo discurso. Pero te quiero dejar en manifiesto que uno de los puntos relevantes que también los funcionarios han puesto mucho énfasis es que aquí no hayan represalias en términos de lo que ha sido la movilización. El último paro, más de cuarenta días, se volvió a trabajar bajo una carta que fue muy amenazadora de parte de la autoridad con la situación de los descuentos. Nosotros hemos dicho que la movilización es un derecho en la práctica que tenemos como trabajadores, dado que aquí hay una situación compleja y la vamos a volver a repetir, que es el no pago de la previsión, que es un derecho laboral, un derecho fundamental. Entonces, cuando nos dicen que no van a querer firmar ningún documento que dice con el tema de no represalias, se genera un conflicto también. Y eso creo que va a tensar si es que no la autoridad un poco entiende que debemos avanzar en las confianzas que se han ido perdiendo por parte de los trabajadores y que la confianza se puede recuperar si ellos también manifiestan la intención de no tomar hostigamiento y represalias referente a las movilizaciones. ¿Qué va a ocurrir el lunes en esta asamblea en definitiva? Este lunes nosotros vamos nuevamente a informar a los trabajadores de esta propuesta con un ejemplo de cómo nosotros vemos, hicimos el ejercicio hoy día con nuestros representantes delegados de una contrapropuesta y que apunta a lo que te acabo de decir, ir avanzando con coteos, pero también establecer un documento claro, porque incluso hoy día está en juicio la palabra de la alcaldesa, porque no se dio cumplimiento a todo lo que ella prometió, que era que esto se resolvía en el primer llamado a la licitación del LIDBA. Después dicen, no, es que el segundo viene mejor, y bueno, nos encontramos con el tercero, y hay una discusión política dentro del consejo que nosotros los trabajadores no tenemos nada que manifestarnos, sino que tiene que ver un poco con el contexto técnico-jurídico, las bases que se levantaron las línguas. Entonces, claramente hoy día es el consejo el que tiene que aprobar, por ahí por el 14-15 de diciembre, esta propuesta que ha presentado el municipio, que nosotros le estamos haciendo observaciones en cuanto a los plazos. Ahora bien, creo que en esto también hay que llegar con un mensaje, y aprovechemos la pantalla, Fernando, a las y los usuarios del sistema. A ver, siempre, siempre para nosotros es importante señalar que las movilizaciones son la última herramienta, y que de alguna forma hemos tratado de cubrir, y hay que decirlo, yo creo que los usuarios hoy día no se pueden quejar de que hay cero atención. Hemos cubierto con trabajadores de reemplazo, con honorarios, el empleador también ha encontrado herramientas, nosotros hemos dicho igual, gente, nuestra disposición de un marco de turno ético que es voluntario, para que no exista ese conflicto. Hoy día la comunidad no se puede quejar que ha quedado fuera de que no se le entregue un medicamento, o que no se le entregue algún grado de atención, siempre y cuando tenga características de urgencia. Los compañeros de la FUSAPU, que es una asociación de funcionarios de la FUSAPU, ellos también han hecho un turno de atención de real urgencia, derivando algunas atenciones, porque también se ven afectados. Los funcionarios de la FUSAPU, los que son compañeros de la FUSAPU, se han visto totalmente afectados con el tema de no pago previsional, porque aquí hay un conflicto social y un conflicto emocional de los trabajadores, que no han podido avanzar en sus demandas por un crédito hipotecario, por cualquier situación en la cual te pide cualquier institución que tengas tus cotizaciones al día. Y eso es una situación bastante compleja. Bueno, me imagino que no son suficientes los turnos éticos, eso está claro, pero con mayor razón entonces se requiere de una respuesta urgente para ustedes y por consecuencia, ¿no es cierto?, para quienes son usuarios de la atención primaria de salud. Así es, urgente, hoy día, lo hemos dicho, es el municipio, es la alcaldesa la que tiene que apurar los procesos internos para que esto se pueda resolver. Los plazos dicen enero, un pago de una cuota, o un cuotón que le llaman, el otro en marzo y así avanzando. Pero reitero, le hemos dado toda la garantía en todo un proceso, un año, para que esto se quise resuelto y la verdad que no ha sido así. Entonces, claro que se pierde la confianza. Y por lo mismo pedimos que esta carta de no represalias es volver a construir la confianza, pero bueno, parece que ahí tenemos un grado de cierta porfía en cuanto no quiere avanzar en esa carta de no represalias a los trabajadores. Fernando Cursan, dirigente de la AFAPS, la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud. ¿No es verdad? Viña del Mar y también dirigente regional de la CONFUSAN. Gracias por haber estado con nosotros y nos vas contando en el camino, en particular el día lunes, qué es lo que ocurre. Con todo a disposición, Carlos. Un gran saludo a ustedes, amigos de Quinta Visión.